Hola, buenas. En este vídeo vamos a ver la solución a algunos problemas que se presentan cuando se realiza un PID con algún tipo de sensores. Bien, lo hemos titulado PID con S7200, solución de problemas de filtrado y escalado de la señal de referencia. Bueno, la idea sería un poco la siguiente. Vamos a suponer que disponemos de un sensor de presión y este sensor de presión va a permitir el control de una señal hidráulica de consumo, por ejemplo. Para ello, pues una bomba debe mantener un valor de un setpoint constante. Bien, el ejercicio que se plantea, visto ya un poco más completo, sería tal que así. Así, el sensor de presión tiene que tener un valor y para mantener una columna, el peso de la columna de agua, para ello se utiliza, por lo tanto, una bomba. ¿Cuál es el problema que se plantea? El problema es que el sensor de presión... Vamos a verlo aquí. El problema es que el sensor de presión es capaz de medir de 0 a 2 bares y la columna de agua del recipiente no llega a esa presión. Por lo tanto, de los 0 a los 29.000, que es más o menos la señal que mide este sensor, pues no llegará a llegar hasta un máximo de 6.500. Por lo tanto, tenemos un margen muy pequeño para realizar la regulación PID. Por otro lado, el mínimo no es 0, sino que va a ser 5.000. Es decir, que el margen se estrecha mucho más desde 5.000 hasta 6.200, de lo que sería un valor normal. Por eso he puesto aquí esto, desde 0 hasta 29.078 más o menos, que sería un valor de referencia, digamos, estándar. Bien, aquí tenemos el problema. El valor mínimo del sensor va a ser aproximadamente 5.000, no va a ser 0. Y la señal máxima va a ser aproximadamente 6.500 en función del recipiente que estamos utilizando, de 29.000 aproximadamente, que podría medir. Es decir, que hay que hacer dos operaciones. Por un lado, habría que escalar esta señal teniendo en cuenta que el setpoint aproximado va a ser de 6.200. El segundo problema que se presenta es que el sensor de vez en cuando genera unas señales, unos picos que van a hacer que el PID no funcione adecuadamente. Por lo tanto, el segundo problema que se pretende solucionar es el filtrado de esta señal para que, digamos, que de alguna manera corte los picos, tanto por la parte superior como la inferior, para obtener una señal, digamos, un poco más estable, una señal filtrada. Por lo tanto, se trataría de solucionar, en primer lugar, el ajuste del sensor y, en segundo lugar, el filtrado de la señal. Bien, para ello, el S7200 que tengo conectado ahora, lo voy a simular con un divisor de tensión como el que se dibuja aquí, aunque la idea sería aplicarlo posteriormente a este problema real en el cual vamos a utilizar como ejemplo para la explicación. Bien, la salida QW80 de la tarjeta que suele incorporar el S7200 va a servir para manejar el variador de frecuencia que, a su vez, manejará la bomba que permitirá insertar agua a este recipiente para mantener constante la columna de agua que deseamos para aprovecharlo, por ejemplo, para señales de riego. Bueno, los tres motores bomba van a servir para alterar este llenado, para provocar el, digamos, la reacción del payday. Bueno, vamos a realizar cuatro programas. El vídeo no sé si va a ser un poco largo, pero ya he explicado más o menos lo que vamos a hacer, así que si tiene interés supongo que se quedará y si no, pues supongo que irá a escuchar canciones de moda. Bien, en primer lugar vamos a utilizar un payday normal, lo vamos a encontrar, creamos el, bueno, creamos el PLC del cual disponemos y luego en tecnología en payday control vamos a utilizar el payday compact. Estoy repitiendo el paso, aunque ya, insisto, ya lo tendríamos, ya lo tendríamos hecho. Y luego en setpoint vamos a poner 70, que es un valor aproximado, y vamos a poner la entrada analógica, la IW64, que es donde está conectado el divisor de tensión. A la variable le hemos llamado I1IW64 y la salida QW80, pues la hemos llamado AQ1QW80. Bien, la configuración, voy a eliminarlo, la configuración sería de la siguiente manera. En principio, vamos a ver, aquí, vamos a utilizar presión en el tipo de regulación y luego, aquí, en 29.078, note que este valor es el valor que a mí me va a dar como máximo el divisor de tensión. Es decir, ahora mismo, este primer intento, vamos a suponer que la señal mide desde 0 hasta 29.078, es decir, 0, 0 hasta 29.078. Entonces, lo que consigo, le voy a poner desde 0, 29.078 y voy a, el payday, recuerde que nos va a facilitar un valor de escalado. Me va a convertir de 0 a 100. Y con este valor, yo voy a poder realizar la regulación. Y no se le ha tocado nada más. Es decir, los otros datos se le han dejado por defecto. Por lo tanto, voy a volcar al PLC el programa y vemos el funcionamiento. Bueno, arrancamos el módulo y lo vamos a ver ahora mismo. Bueno, tengo el... Vamos a verlo en decimal. Bueno, nos vamos al payday directamente. Podemos acceder directamente desde configuración puesta en servicio o en el main, recuerde, aquí tenemos configuración y puesta en servicio. Cualquiera de los dos iconos nos van a llevar a las dos pantallas principales del payday. Bien, vamos a arrancar el... En principio, arrancamos el payday. Bien, no te lo que ocurre. Tenemos un valor de 20 en input y que este valor procede del escalado que realiza el propio payday. Como el setpoint le hemos colocado 70, pues ahora mismo ya empieza a regular e irá subiendo hasta que probablemente llegará hasta el 100%. Y si movemos la entrada analógica, que la tengo ahora mismo en la mano, si la empiezo a mover, pues podemos subir hasta acercarnos o incluso superar el setpoint para comprobar que la... Bueno, que de alguna manera, pues regula el sistema payday. Bueno, me acerco al 70. En este momento, pues el máximo ya dejaría de subir y a partir de este momento, pues empezaría a descender ya que hemos llegado al setpoint. Como no le hemos hecho ningún tipo de regulación, pues ahora mismo la velocidad de trabajo del payday, pues es el que viene, digamos, por defecto para el ajuste de presión que hemos elegido. Bueno, si superamos con creces el valor del setpoint, pues rápidamente la salida ya va a llegar a cero. Bueno, con este primer programa lo que hemos hecho ha sido comprobar que funciona el regulador payday. Bien, a continuación lo que vamos a hacer, lo voy a detener, vamos a arrancar el segundo supuesto con la función de escalado. Bien, en este segundo supuesto mantenemos el payday, pero hemos añadido una función de escalado y una conversión que explicamos ahora mismo. Bien, decíamos que el problema que nos surge es que el sensor, vamos a verlo aquí, el sensor solo es capaz de medir desde 5.000 hasta 6.500, desde un valor de cero a 29.000 aproximadamente. Es decir, que la columna de agua, según la disposición que tiene este sensor en este recipiente, la columna de agua que va a registrar solo va a poder medir valores desde 5.000 hasta 6.500. Y para nosotros el setpoint, el valor de referencia, es decir, el llenado que tiene que tener, digamos, permanentemente este recipiente es de aproximadamente 6.200 para un sensor de 0.20 miliamperios. Bien, por lo tanto, ¿qué hemos hecho? Pues hemos utilizado una función de normalización que esto la encontrábamos en conversión. ¿De acuerdo? Aquí lo vemos, tenemos la normalización y el escalado. Pues entonces le hemos dicho que el valor mínimo va a ser 5.000, el valor máximo va a ser 6.500, pero la entrada sí que va a ser la que tenemos de IW64. Esto se convierte de entero a real y a continuación se escala. Recuerde que el normalizado lo único que hace es, bueno, lo único, ni más ni menos, que equilibrar la señal de 0 a 1, desde 0 hasta 1. Y luego la segunda opción, el escalado, pues lo vamos a escalar de 0 a 100. Es decir, que esta señal de 5.000 a 6.500 procedente de la IW64 lo vamos a escalar desde 0 a 100 desde la variable MD0 y lo vamos a guardar en la variable MD4. Y luego, para poder reinsertarlo en el PID, hemos tenido que volverlo a convertir, en este caso, a la MW6, que lo tenemos aquí, porque digamos que el PID no admite señales del formato real. Vamos a volcarlo y vemos el resultado. Bien, ya tenemos volcado el programa y note lo que ocurre. Como estoy simulando con un potenciómetro, ahora tengo que tener la precaución de no quedarme por debajo de 5.000 y no quedarme por encima de 6.500, con lo cual va a ser un ajuste muy fino, que este es realmente el problema que vamos a intentar resolver. Bueno, en cualquier caso, ahora mismo el potenciómetro lo tengo en 5.119, con lo cual el escalado, recuerde, como va de 0 a 1, pues en la normalización, perdón, pues ahora mismo estaríamos en 0,07 y es equivalente, con una escala de 0 a 100, es equivalente a 7,9. Este 7,9 se ha convertido a valor entero y note que aquí el PID está recibiendo un valor de 8 aproximadamente. Sabemos que el 7,9 está recibiendo un valor de 8 por el ajuste que realiza automáticamente. Bien, nos vamos entonces al PID y vamos a arrancarlo. Bien, lo vamos a arrancar, aunque quizá aquí ya lo hemos visto antes, que si me lo va a realizar, ahora mismo tenemos ese point en 70, el INPU está en 8, por lo tanto se va a poner en breve, se va a poner al 100%. Pero quizá en el MEI lo vamos a ver un poco más claro. Entonces aquí tenemos que está trabajando al 100%, tenemos el 8% y el propósito es que yo voy a girar el potenciómetro suavemente para intentar subir, es que con poco que lo toque me voy ya que tengo un margen muy pequeño. Ahora mismo, pues digamos que estoy haciendo una regulación igual a la de antes, pero con un valor escalado. Si llego al set point, o lo supero, pues ahora, como lo he superado con creces, note que ahora la salida va a llegar rápidamente a cero, pues ya no tiene sentido que la bomba esté insertando. Bien, he omitido un paso importante, lo he dado por hecho para que el vídeo no se alargue, pero lo voy a explicar, es el siguiente. Al haber utilizado el... configuración. Al haber realizado nosotros el escalado por fuera, hemos tenido que alterar... Recuerde que aquí tenemos 27.000 y pico, o 29.000 en nuestro caso, pero por defecto viene 27.000. Hemos tenido que alterarlo de 0 a 100, ya que la señal que se supone que le vamos a aplicar a este regulador PID en principio no va a superar el 100. Recuerde que está preparado por defecto para trabajar con 0 a... por ejemplo, a 32.767. Pongamos por caso en un sensor que llegara a este extremo. Sin embargo, nosotros como hemos escalado por fuera, aquí ya sí tendremos que poner el valor de 0 a 100 y no el otro que he dicho anteriormente. Ya que el escalado, insisto, lo hacemos nosotros y no lo está realizando el PID. Bueno, pues a continuación vamos a solucionar el tercer supuesto que es el de... hemos solucionado el del escalado, el problema que teníamos con un margen muy estrecho y ahora vamos a solucionar el problema de que el sensor, por motivo de avería o por motivo del recipiente y por otros motivos que incluso puede ser por alteraciones por ultrasonidos, de vez en cuando recibe unos picos y para ello vamos a utilizar una señal que esté filtrada. Bien, para explicar el filtro he abierto un programa que solo tengo un filtro realizado y vamos a explicarlo para que se entienda más o menos claro. La señal negra sería la señal verdadera. Note que es una señal un poco extraña porque lo estoy moviendo con el potenciómetro con la mano entonces digamos que una señal procedente de, por ejemplo, un presostato o un termostato pues no sería tan rara. La idea, por lo tanto, es que la señal negra es la señal procedente de un sensor que introduce picos y la señal roja sería la que, la señal filtrada que es la que nosotros vamos a utilizar en el ejemplo que estamos llevando a cabo hoy en el PID. Es decir, note que la señal roja no tiene tantas alteraciones ni por arriba ni por abajo como sucede con la señal negra. Vale, voy a buscar algunos extremos ahora mismo, lo estoy moviendo el potenciómetro de un extremo a otro para intentar buscar una variación bastante grande para que se note la señal roja. Es decir, acabo de mover el potenciómetro de un extremo a otro y sin embargo la señal roja pues digamos que está dentro de un margen aunque sigue siendo una señal rara pero está dentro de un margen digamos más normalizado que podemos utilizar. Bien, este filtro simplemente se trata de lo siguiente lo explico un poco para no extender mucho probablemente lo explicaré en otro vídeo pero el filtro consiste lo he hecho en una FB realmente lo he hecho el filtro primero he creado un reloj con medio segundo bueno, el tiempo le he puesto que es variable y la idea es dentro de un array pues vamos a utilizar tres valores cada 500 milisegundos se analiza un valor del array es decir, se guarda en el array y realmente se hace la media es decir, cada 500 milisegundos coge un valor de la señal analógica luego los sumo los tres se le realiza la media aritmética y esta sería la salida filtrada con esta simple operación lo que consigo es evitar los picos tanto por encima como por debajo vale, en este programa he realizado una FB pero se podría hacer perfectamente en el programa principal o en una subrutina en una FB por ejemplo y aquí pues directamente le he puesto que en el primer ciclo de scan le introduzca los 500 milisegundos por si no queremos ponerle un valor digamos fijo de todo el tiempo y luego pues bueno, concretamente aquí lo que he hecho también ha sido dividir por 290 para que el resultado sea de 0 a 100 aproximadamente para no trabajar directamente con los 29 mil y pico bueno, este sería el filtro y el siguiente programa que voy a abrir pues va a ser directamente ya el PID con la señal escalada y con la señal filtrada bien, ya estamos aquí en este último programa en el cual primero teníamos la señal escalada teníamos el PID y luego aquí habíamos creado el filtro ¿de acuerdo? el filtro que se ha creado en una en una FC con el programa que hemos visto antes el Array por comodidad lo he puesto en una base de datos simplemente pero vamos la llamada se hace desde la FC y es lo que decíamos antes cada 500 milisegundos que es un tiempo que le hemos puesto aproximado se puede reducir o se puede ampliar en función del tipo de señal pues se realiza la autosuma de los tres valores de tres valores que podrían ser más y se realiza una media aritmética y esa media aritmética luego es la que realmente le vamos a aplicar al PID es decir, que en este caso ya sería la salida filtrada y por lo tanto finalmente ya se le han hecho a la señal analógica que recordemos partíamos de la IW64 ya se le han hecho a las dos operaciones escalado y filtrado recuerde también que bueno que la señal configuración recuerde que la señal va a ser de 0 a 100 ya que el escalado lo habíamos hecho fuera lo recuerdo porque este detalle es importante y bueno pues lo ponemos en marcha el PID y vemos como funciona bien lo que pretendo explicar un poco vamos a ver estoy moviendo el potenciómetro es lo siguiente que aquí la señal estoy moviendo el potenciómetro note que nos vamos de negativo recuerde el margen lo que trato de explicar es que la señal que vamos a recibir no es inmediata sino que tendría un retardo aproximadamente de medio segundo o incluso superior en función de la señal que reciba ya que recuerde que estamos haciendo un muestreo cada 500 milisegundos para que la señal que accede aquí a la MW34 no sea para evitar los picos ¿vale? nos vamos entonces por lo tanto lo que quiero decir con esto es que la señal no va a ser inmediata la que yo mueva con el potenciómetro sino que vamos a tener un pequeño retardo esto también es importante a la hora de tenerlo en cuenta pero recuerde el caso inicial que decíamos que aquí nunca íbamos a tener un valor superior al 6500 ni inferior a 5000 por lo tanto ahora tengo el inconveniente del potenciómetro pero en el supuesto que hemos presentado no se iba a presentar por ejemplo el valor negativo como tenemos aquí ya que la señal nunca iba a ser iba a superar esos márgenes y luego pues viendo el viendo el PID pues vemos que la regulación funciona perfectamente el salvo el ajuste como estoy diciendo estoy intentando ajustar el el potenciómetro tengo un margen muy estrecho vale ahora 46 ahora ya si me va a permitir arrancarlo si se va de límite recuerde que nos va a detener el PID y ahora pues si digamos que va a realizar una una regulación vale estoy moviendo el PID el perdón el potenciómetro bueno y vemos que o comprobamos que funciona con el con el retardo de los del análisis de la señal al ser al hacerlo con el potenciómetro bueno pues la señal es una señal tipo escalera y es una señal realmente bastante fea pero luego cuando se utilice con el sensor real pues funciona digamos que es una señal un poco más continua bueno ya que hemos terminado lo que sería la explicación vamos a ver las variables que se han empleado para realizar este este tutorial en principio la W64 la salida y luego hemos utilizado esta variable no le he puesto nombre se le puede haber puesto algún nombre como valores intermedios el índice del array el resultado de la suma la salida filtrada y los flancos hemos utilizado alguna variable a nivel de flancos pero note que no se han utilizado realmente muchas variables el filtro como decíamos antes el reloj la autosuma del array hemos utilizado este este ejemplo se podía haber utilizado otro pero con este funciona bien lo que sería la suma de 1, 2, 3 y cuando llega a 4 se resetea el array para que empiece de nuevo y aquí la media aritmética la base de datos para guardar el array de 0 a 4 se puede preguntar por qué no lo he utilizado de 0 a 3 porque generaba a veces generaba un un error de señal entonces de esta manera tenemos un margen del 0 al 4 y vamos a utilizar del 1 al 3 y tenemos un margen y luego pues el payday se ha alargado un poco el vídeo pero espero que que le sirva para algo solución de problemas de filtrado y escalado de una señal de referencia que le sirva que le sirva Gracias por ver el video.